lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de mayo segundo libro de crónicas capítulo 33 reinado de manasés de 12 años era manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en jerusalén pero hizo lo malo ante los ojos de jehová conforme a las abominaciones de las naciones que jehová había echado de delante de los hijos de israel porque él redificó los lugares altos que esequía su padre había derribado y levantó altares a los baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto edificó también altares en la casa de jehová de la cual había dicho jehová en jerusalén y será mi nombre perpetuamente edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de jehová y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de inón y observaba los tiempos miraba en agüeros era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores se excedió en hacer lo malo ante los ojos de jehová hasta encender su ira además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de dios de la cual había dicho dios a david y a salomón su hijo en esta casa y en jerusalén la cual yo elegí sobre todas las tribus de israel pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado toda la ley los estatutos y los preceptos por medio de moisés manasés pues hizo extraviarse a juda y a los moradores de jerusalén para hacer más mal que las naciones que jehová destruyó delante de los hijos de israel y habló jehová manasés y a su pueblo más ellos no escucharon por lo cual jehová trajo contra ello los generales del ejército del rey de los asirios los cuales se aprisionaron con grillos a manasés y atado con cadenas lo llevaron a babilonia más luego que fue puesto en angustia oró a jehová su dios humillado grandemente en la presencia del dios de sus padres y habiendo orado a él fue atendido pues dios oyó su oración y lo restauró a jerusalén a su reino entonces reconoció manasés que jehová era dios después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de david al occidente de guijón en el valle a la entrada de la puerta del pescado y amuralló of él y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de judá asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de jehová y en jerusalén y los echó fuera de la ciudad reparó luego el altar de jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza y mandó a judá que sirviesen a jehová dios de israel pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos aunque lo hacía para jehová su dios los demás hechos de manasés y su oración a su dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de jehová el dios de israel y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de israel su oración también y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de hacer a ídolos antes que se humillase y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes y durmió manasés con sus padres y los sepultaron en su casa y reinó en su lugar amón su hijo de 22 años era amón cuando comenzó a reinar y dos años reinó en jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de jehová como había hecho manasés su padre porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre manasés había hecho pero nunca se humilló delante de jehová como se humilló manasés su padre antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa más el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey amón y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a josías su hijo segundo libro de crónicas capítulo 34 reinado de josías de ocho años era josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en jerusalén este hizo lo recto ante los ojos de jehová y anduvo en los caminos de david su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda a los ocho años de su reinado siendo un muchacho comenzó a buscar al dios de david su padre y a los 12 años comenzó a limpiar a judá y a jerusalén de los lugares altos imágenes de acera esculturas e imágenes fundidas y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a judá y jerusalén lo mismo hizo en las ciudades de manasés efraín simeón y a san eftalí y en los lugares asolados alrededor y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de israel volvió a jerusalén hallazgo del libro de la ley a los 18 años de su reinado después de haber limpiado la tierra y la casa envió a safán hijo de asalía a maasías gobernador de la ciudad y a joa hijo de joacás canciller para que reparasen la casa de jehová su dios vinieron estos al sumo sacerdote ilcias y dieron el dinero que había sido traído la casa de jehová que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de manasés y de fraín y de todo el remanente de israel de todo judá y benjamín y de los habitantes de jerusalén y lo entregaron en mano de los que hacían la obra que eran mayordomos en la casa de jehová los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de jehová para reparar y restaurar el templo daban a sí mismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedras de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de judá y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos had y abdías levitas de los hijos de merari y sacarías y mesulam de los hijos de coad para que activasen la obra y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra y de los levitas había escribas gobernadores y porteros y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de jehová el sacerdote ilcias halló el libro de la ley de jehová dada por medio de moisés y dando cuenta ilcias dijo al escriba safán yo he hallado el libro de la ley en la casa de jehová y dio ilcias el libro a safán y safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado han reunido el dinero que se halló en la casa de jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra además de esto declaró el escriba safán al rey diciendo el sacerdote ilcias me dio un libro y leyó safán en él delante del rey luego que el rey oyó las palabras de la ley rasgó sus vestidos y mandó a ilcias y a icam hijo de safán y abdón hijo de micaía y a safán escriba y a asaía siervo del rey diciendo andad consultada jehová por mí por el remanente de israel y de judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado porque grande es la ira de jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro entonces ilcias y los del rey feronaulda profetiza mujer de salún hijo de ticba hijo de jarjas guarda de las vestiduras la cual moraba en jerusalén en el segundo barrio y le dijeron las palabras antes dichas y ella respondió jehová dios de israel ha dicho así decide el varón que os ha enviado a mí que así ha dicho jehová he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de judá por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos provocando mi ira con todas las obras de sus manos por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará más al rey de judá que os ha enviado a consultar a jehová así le diréis jehová el dios de israel ha dicho así por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia yo también te he oído dice jehová he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él y ellos refirieron al rey la respuesta entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de judá y de jerusalén y subió el rey a la casa de jehová y con él todos los varones de judá y los moradores de jerusalén y los sacerdotes los levitas y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de jehová y estando el rey en pie en su sitio hizo delante de jehová pacto de caminar en pos de jehová y de guardar sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en jerusalén y en benjamín y los moradores de jerusalén hicieron conforme al pacto de dios del dios de sus padres y quitó josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de israel e hizo que todos los que se hallaron en israel sirviesen a jehová su dios no se apartaron de en pos de jehová el dios de sus padres todo el tiempo que él vivió segundo libro de crónicas capítulo 35 josías celebra la pascua josías celebró la pascua a jehová en jerusalén y sacrificaron la pascua a los 14 días del mes primero puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de jehová y dijo a los levitas que enseñaban a todo israel y que estaban dedicados a jehová poned el arca santa en la casa que edificó salomón hijo de david rey de israel para que no la carguéis más sobre los hombros ahora servida jehová vuestro dios y a su pueblo israel preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos como lo ordenaron david rey de israel y salomón su hijo estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos los hijos del pueblo y según la distribución de la familia de los levitas sacrificar luego la pascua y después de santificaros preparada a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de jehová dada por medio de moisés y dio el rey josías a los del pueblo ovejas corderos y cabritos de los rebaños en número de 30.000 y 3.000 bueyes todo para la pascua para todos los que se hallaron presentes esto de la hacienda del rey también sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas ilcia zacarías y hegel oficiales de la casa de dios dieron a los sacerdotes para celebrar la pascua 2.600 ovejas y 300 bueyes asimismo con anías y semaías y natanael sus hermanos y a sabías hegel y josabat jefes de los levitas dieron a los levitas para los sacrificios de la pascua 5.000 ovejas y 500 bueyes preparado así el servicio los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey y sacrificaron a pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas y los levitas desollaban las víctimas tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo a fin de que ofreciesen a jehová según está escrito en el libro de moisés y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la pascua al fuego conforme a la ordenanza más lo que había sido santificado lo cosieron en ollas en calderos y sartenes y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes porque los sacerdotes hijos de harón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras por tanto los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de harón asimismo los cantores hijos de asaf estaban en su puesto conforme al mandamiento de david de asaf y de emán y de jedutón vidente del rey también los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos así fue preparado todo el servicio de jehová en aquel día para celebrar la pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de jehová conforme al mandamiento del rey josías y los hijos de israel que estaban allí celebraron la pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes y nevadura por siete días nunca fue celebrada una pascua como esta en israel desde los días de samuel el profeta ni ningún rey de israel celebró pascua tal como la que celebró el rey josías con los sacerdotes y levitas y todo judá a israel los que se hallaron allí juntamente con los moradores de jerusalén esta pascua fue celebrada en el año 18 rey de josías después de todas estas cosas luego de haber reparado josía la casa de jehová necao rey de egipto subió para hacer guerra en carquemis junto al eufrates y salió josías contra él y necao le envió mensajeros diciendo que tengo yo contigo rey de judá yo no vengo contra ti hoy sino contra la casa que me hace guerra y dios me ha dicho que me apresure deja de oponer de a dios quien está conmigo no sea que él te destruya más josías no se retiró sino que se disfrazó para dar batalla y no atendió a las palabras de necao que eran de boca de dios y vino a darle la batalla en el campo de meguido y los flecheros tiraron contra el rey josías entonces dijo el rey a sus siervos quítame de aquí porque estoy herido gravemente entonces su siervo lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres y todo judá y jerusalén hicieron duelo por josías y jeremías endechó en memoria de josías todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en israel las cuales están escritas en el libro de lamentos los demás hechos de josías y sus obras piadosas conforme lo que está escrito en la ley de jehová y sus hechos primeros y postreros y aquí están escritos en el libro de los reyes de israel y de judá segundo libro de crónicas capítulo 36 reinado y destronamiento de joacás entonces el pueblo de la tierra tomó a joacás hijo de josías y lo hizo rey en lugar de su padre en jerusalén de 23 años era joacás cuando comenzó a reinar y tres meses reinó en jerusalén y el rey de egipto lo quitó de jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro y estableció el rey de egipto a eliasim hermano de joacás por rey sobre judá y jerusalén y le mudó el nombre en joacás y a joacás su hermano tomó necao y lo llevó a egipto reinado de joacás cuando comenzó a reinar joacás era de 25 años y reinó 11 años en jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de jehová a su dios y subió contra él nabucodonosor rey de babilonia y lo llevó a babilonia atado con cadenas también llevó nabucodonosor a babilonia de los utensilios de la casa de jehová y los puso en su templo en babilonia los demás de los hechos de joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de israel y de judá y reinó en su lugar joaquín su hijo de ocho años era joaquín cuando comenzó a reinar y reinó tres meses y diez días en jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de jehová a la vuelta del año el rey nabucodonosor envió y lo hizo llevar a babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de jehová y constituyó a sedekías su hermano por rey sobre judá y jerusalén reinado de sedekías de 21 años era sedekías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de jehová su dios y no se humilló delante del profeta jeremías que le hablaba de parte de jehová se reveló a sí mismo contra nabucodonosor al cual había jurado por dios y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a jehová el dios de israel también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de jehová la cual él había santificado en jerusalén y jehová el dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación más ellos hacían escarnio de los mensajeros de dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella anciano ni decrépito todos los entregó en sus manos asimismo todos los utensilios de la casa de dios grandes y chicos los tesoros de la casa de jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes todo lo llevó a babilonia y quemaron la casa de dios y rompieron el muro de jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a babilonia y fueron siervo de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de jehová por la boca de jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 60 años fueron cumplidos el decreto de ciro más al primer año de ciro rey de los persas para que se cumpliese la palabra de jehová por boca de jeremías jehová despertó el espíritu de ciro rey de los persas el cual hizo peregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así dice ciro rey de los persas jehová el dios de los cielos me ha dado todo lo reino de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en jerusalén que está en judá quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea jehová su dios sea con él y suba